¿Qué es la convocatoria de la convocatoria? En las modalidades para investigación, la escuela se presentó en una de las modalidades donde tiene que ver con infraestructura y adecuación, sobre todo para los laboratorios de alta tecnología que tenemos dentro de la institución. Allí se presentó un proyecto, estamos a la espera de cuáles serán los resultados que van a ser entregados más o menos en septiembre. Dentro de Conciencias también hay otra convocatoria que fue la convocatoria 843 en salud. Esa convocatoria presentamos exactamente cuatro proyectos de investigación. Dentro de esos cuatro proyectos de investigación hay algo supremamente importante, es que la escuela hizo alianza con una de las mejores universidades del país, que es la Universidad de Antioquia. Allí tenemos un proyecto, quien ejecutará la Universidad de Antioquia, pero nosotros seremos una institución co-ejecutora. Y tenemos otros tres proyectos que hemos presentado como institución de educación superior. Gracias.